Uno desde luego tiene que estar sí o sí en contra de la crueldad animal, ¿no? Y hoy justamente vamos a saber por qué les estoy diciendo esto. ¿Ustedes rescatarían a un animal si están viendo que lo pueden matar si lo dejan ahí abandonado? Pues esa es una de las cosas que vamos a discutir en este podcast de Friends. Un episodio a la vez. Bienvenidos. Qué gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y pues hoy estoy muy, muy contento de volver a transmitir aquí en vivo con ustedes vía Facebook, platicando de cada uno de los episodios de Friends. Hoy vamos a hablar del episodio 21 de la temporada 3 y como ustedes lo saben, y si no se lo recuerdo, pues aquí cada semana platicamos de todos los episodios de esta increíble serie llamada Friends. Hace unos días cumplimos dos años de haber iniciado con esta locura. Dos años en los que yo he tenido la oportunidad de platicar con grandísimos amigos de mi serie favorita. Y la verdad es que hoy pues estamos de manteles largos porque han pasado dos años desde que yo quería que esta persona que estoy a punto de presentarles a ustedes estuviera aquí conmigo y nunca se había dejado hasta hoy. Bendita pandemia que hizo que por fin hoy aquí en este podcast de Friends estuviera mi queridísimo Roberto Fiesco con un pinocho al lado de él que perfectamente te representa porque tú eres un mentiroso de lo peor, oye. O sea, me estás quemando con tu audiencia, qué triste es esto. Me estoy quemando con tu audiencia, digo, con mi audiencia. Con la tuya. Como tú me haces cada que me invitas a tu programa, oye. No me digas, ah, ¿te sientes mal cuando ya no te volví a invitar? No, yo así empezamos a platicar y me cambias el tema y me dices que estamos haciendo, de eso no íbamos a hablar. Que no te preparas para ir a las entrevistas. Que no me preparo. No, yo por fortuna siempre tengo que prepararme de tres temas distintos para no caer en tus trampas, oye. En mis redes diabólicas. ¿Cómo estás? Bien, contento de verte, la verdad. Contento de ver todo tu tiradero de tu cuarto, qué bárbaro, ya limpiamos. ¿Cuál tiradero? Todo está perfectamente limpio. Tienes demasiadas cosas atrás de ti. Esa es otra cosa, que tenga muchas cosas, pero todo está perfectamente ordenadito. Ok, bueno. No, lo que pasa es que tú quieres... Mamá no ha de decir lo mismo. Lo que pasa es que tú quieres que yo hable de lo que tienes al lado de tu televisión, porque eres un presumido. ¿Qué tema de tu televisión? No, eso lo puse porque tú me obligaste a poner un Ariel ahí. No, así yo. En realidad. ¿Cuántos Ariel tienes? Míos dos, o sea, y otros que tengo que he comprado en la vida. ¿Ya has comprado? Porque soy coleccionista, porque soy coleccionista y te consta, y debo decir que Arturo me acompañó a comprar tres arieles hace poco, durante la pandemia. Salió de su casa para darme un aventón e ir a comprar tres arieles. Ya, ya lo dijimos, ya. O sea, digo, no es como el Oscar, que es como un delito comprar Óscares. Digo, el Ariel no tiene esa reglamentación. Así que, bueno, son arieles históricos de los años 70, así que, digo, pues un día servirán seguramente para alguna exposición o algo así. Pero aparte, aparte son arieles bastante significativos, ¿no? Sí, la verdad, sí, pues son arieles. Uno es de una película de Carlos Enrique Tawada, Veneno para las Hadas, otra es de una película de Ripstein, El Castillo de la Pureza, y el tercero, ya no me acuerdo de qué era, ¿te acuerdas? Era de, pues, la más importante, ¿no era Mecánica Nacional? Mecánica Nacional, tienes toda la razón. Nada más. Mecánica Nacional, exacto. Nada más. Qué pena que no me acordé. Ya están en una mesita, digo, eso debo decirlo por ahí. Y este, que es un ariel que no tiene placa, o sea, que nunca sabré de quién era, pero por el tipo de base que tiene, que no es la base piramidal tradicional, es una base como de otro material y con una forma más bien cilíndrica. Se dio solo en los años 90, mediados de los años 90, entonces yo, es un ariel de oro, así que supongo que era un ariel para un actor, o sea, como en ese momento. Tengo mis teorías de quién puede ser, y bueno, pues nada, está lindo y me acompaña y está bueno. Y Pinocho también. Pinocho también, está muy bonito ese Pinocho, ¿eh? Gracias. Porque yo por aquí tenía este, este muñeco de antes de que empecemos a hablar de Friends, este muñeco que no se ve porque no sé por qué hay tanta luz, pero bueno, este muñeco tú me lo regalaste. Es de China también. Me lo trajiste de China. Ajá. Antes de la pandemia, ¿eh? O sea, que sí puedes agarrarlo. Roberto, Roberto trajo el... De Wuhan. Me trajo el Wuhan esto con razón, cuando me lo trajiste empezó a sentirme mal. Estás mal, Lechito, ese es tu problema, ¿acuerdas? Ese es mi problema, ese es mi problema. Pero mira, la gente, como tú lo sabes bien, internet está lleno de trolls. Ajá. Trolls como esta persona que aparece aquí en pantalla llamada Gabriel Álvarez, que dice, queremos hablar de Friends, o queremos oír de Friends. Qué fanática. Qué fanática, hombre. ¿Cuál es el problema? O sea, lo peor es que consulté con ella esta mañana sobre el capítulo y me dijo, a ver, ¿qué capítulo es? Ah, claro, El pollito y el pato. Por supuesto, mira, se trata de bla, 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 bla. Ah, sí, en un segundo, o sea, lo sabía, o sea, no puedo creer su nivel freak absoluto de Friends, o sea, en serio. Y por eso está pidiendo que ya empecemos a hablar. Y pues bueno, vamos a hacerle caso porque si no la gente se puede molestar. Y como bien lo decía al principio, ya hablaremos del episodio 21 de la temporada 3, llamado The One with a Chick and a Duck, o el episodio con un pollo y un pato, transmitido el 17 de abril de 1997. Roberto Fisco ya estaba por su tercera carrera ahí en el Cuec, seguramente. No, ya había salido, o sea, yo salí del 95 del Cuec. No, sí me hizo recordar, la verdad, volverlo a ver, o sea, sí me hizo volver a pensar en los 90. Y justo, ¿qué estaba haciendo en el 97? En el 97 justo arrancamos el rodaje de Mil Nubes de Paz cerca del cielo, amor jamás acabará de ser amor. Entonces, digamos que para mí es un año súper significativo, o estábamos a punto en realidad como de arrancar ese proceso. Entonces, sí, reviviendo un poco como esa época y pensándome otra vez en esos años 90 cuando yo era un chamaco veinteañero, o sea, sí me emocionó mucho porque además sentí de pronto que todos estos personajes de Friends, estos seis personajes son personajes que están introyectados en nuestras vidas, que uno siente que han estado siempre ahí. Digo, supongo que es un lugar absolutamente común, pero son como familiares absolutamente, ¿no? O sea, son tus primos, son tus vecinos, son como tus amigos, o sea, después de verlos durante tantos años y de acompañar la vida de tanta gente, sientes que, no sé, que Rachel es tu mejor amiga y que Rose también y que Joey es muy simpático. En fin, o sea, como que toda esta idea arquetípica de personajes que cada uno representa, pues, ¿no? O sea, digo, creo que hace que se vuelvan muy familiares y muy cercanos. Yo antes, lo debía haber dicho antes de que iniciáramos este programa, esta persona que ustedes tienen aquí al lado de mí, además de una de las personas en las que yo más quiero en esta vida, no Pinocho, sino el que está al lado con una playera muy fea de Beatle. ¿Qué tiene mi playera? Bueno, estoy diciendo. Estamos en pandemia. Además de que es una de las personas que más quiero en este mundo, Roberto Fiesco es una persona maravillosa, toda la todóloga del cine mexicano es cineasta, productor, guionista, del cáteric, maquillista, chofer, broker, conductor de un programa llamado Cine Secuencias. Entonces, ¿qué más escribes? ¿Eres periodista? Aunque digas que no. No, no es cierto. Eres, este, pues, de todo prácticamente en el cine mexicano. Por eso es que hemos coincidido en tantas y tantas cosas. Y qué bueno que por fin, por fin pudiste no encontrar un pretexto para estar aquí hoy. Chófer no, porque no sé manejar y catering tampoco, porque no sé cocinar. Entonces, digo, ahí sí extendiste demasiado. No, hasta enflaqué en esta pandemia. O sea, de solo comer yogurt y ensalada, digo, porque no sé hacer más cosas. Entonces, digamos que estoy más flaco. Pero ya, hablemos de Friends antes que Gabriela Álvarez García se enoje con nosotros. Antes de que Gabriela Álvarez se enoje. Y además, como yo les decía, cumplimos ya dos años de estar hablando de cada uno de los episodios de esta bonita serie. Por fin, Roberto pudo estar aquí. La verdad es que es un episodio muy significativo, porque dentro de las pocas mascotas que conocemos en la serie, pues, sin duda alguna de los más icónicos son este pollo y este pato que conocemos en este episodio. Ocurren varias cosas que me llaman mucho la atención antes de platicar de estos dos. De estos dos animales. Una de ellas que también tiene que ver contigo, Roberto, porque así como Chandler de pronto aparece con una barra muy extraña. Tú también has aparecido de pronto en algunos momentos con un bigote que no entiendo por qué. ¿Por qué insisto en el bigote? No, pero está muy bien porque ahí, o sea, justo Joy le hace una broma muy buena acerca de la barba. Me sentí muy identificado en ese momento. Me sentí muy identificado con el pollo también. O sea, en algún momento de mi infancia tuve un pollito. Fui a una granja, recuerdo pasar unos días con una familia y en la granja tenía un montón de pollos. Y me acuerdo que había un pollo más, digamos, como de un color distinto a los demás. Y entonces como que lo adopté y lo cargué durante tres días y lo llevaba conmigo a todos lados, ¿no? Hasta que lo maté. Ese es uno de los grandes dramas de mi vida, en realidad. El amor lo destruyó. Entonces, digamos que eso fue un momento terrible de mi infancia. Entonces me sentí muy identificado en realidad con esto. Y sobre todo, a mí una de las cosas que me gustó mucho de este capítulo tiene que ver precisamente con una... No solamente es mi lectura, pues, no, o sea, sino con esta idea de reproducir el modelo de paternidad heteropatriarcal, digo, para hablar con uno de estos terminajos de moda de las feministas, pues, no, o sea, de reproducir justamente cómo una pareja heterosexual se llevaría y criaría a un bebé, pues, ¿no? En este caso, y cómo se reclaman el nunca estás en casa, el no lo atiendes, el cuidar al bebé también es parte de... Es un trabajo, etcétera, pues, ¿no? O sea, y en una pareja que genera siempre tantos equívocos como la de Chandler y Joy, pues, ¿no? O sea, donde juegan muy cotidianamente como esta idea de la pareja. Me parece que en los años 90 están prefigurando la idea, digamos, tan a debate en los últimos años de la homoparentalidad, que me pareció muy gracioso leerlo como en algo que tiene casi 25 años, pues, ¿no? O sea, y que está de alguna manera insinuado en clave de comedia, ¿no? Y que, sin embargo, pues, no deja de ser gracioso el día de hoy y no deja de ser actual también el día de hoy, ¿no? Claro. La verdad es que yo cuando vi este episodio me acordé, digo, la comparación va a ser un poco extraña y un poco radical, pero me acordé de un capítulo de Bob Esponja en el que Bob Esponja y Patricio también se topan con una almeja y la adoptan y ellos dos se convierten en los papás de esta almeja, ¿no? Y justo pasa lo mismo que aquí con Chandler y con Joy. Ellos se pelean porque no se quedan en la casa haciendo todo el quehacer. El otro sale a trabajar, regresa si quiere con sus amigos, no se hace cargo y entonces empiezan a discutir. Pero fíjate, este episodio ha de haber sido como en 2004 o 2005, el de Bob Esponja. O sea, unos casi 10 años después de lo que vimos aquí en este episodio de Friends y aún seguía la polémica de por qué estaban estas historias en la televisión. Imagínate lo poco que se avanzó en ese tiempo, pero también lo que hemos dicho varias veces de esta serie, que de pronto también se adelantaban muchísimo a retratar de cierta forma. Y me parece que aquí, aunque sí lo hacen un poco a partir de la comedia, no es tanto una burla o una caricaturización de una pareja homoparental, ¿no? Al menos así yo lo percibí. Como que sí es de comedia, sí es un poco chistosa las circunstancias, pero vaya, no es como en episodios anteriores cuando Chandler, por ejemplo, empieza a tomar actitudes de mujer y entonces ahí sí es demasiado la ridiculización que hacen, perdón, de, pues vaya, del rol que está tomando él, ¿no? Creo yo. Sí, en realidad es la ridiculización de una pareja heterosexual, que eso es lo que está muy divertido, pues, ¿no? O sea, digo, yo, digo, me gusta la idea de la homoparentalidad, ¿no? O sea, porque es un tema que evidentemente me interesa mucho. Digo, pero me parece que lo que hacen en este capítulo y en ese momento histórico, además de la vida, es burlarse justamente del estereotipo de la pareja heterosexual, de uno de los peores episodios, digamos, de la idea heteropatriarcal, de la crianza de los hijos hacia un lado femenino y el hombre que trabaja, pues, ¿no? Del lado masculino. Entonces eso me parece muy, muy divertido, pues, ¿no? Y, bueno, otro de los temas que pensaba que a mí me gustan mucho este capítulo, y sé que algunos fans me van a odiar, como Gaby Álvarez, tiene que ver justamente con esta relación de solidaridad, ¿no? O sea, que también eso es otro asunto de inversión de roles, ¿no? O sea, que me parece muy interesante. La solidaridad que se muestra en este capítulo es la solidaridad masculina, ¿no? O sea, cuando normalmente estamos acostumbrados también a que esto siempre es inverso, ¿no? O sea, que es la mujer quien se muestra solidaria. En este caso, digamos, a pesar de que sabemos que esta pareja de Rose y Rachel es una pareja que está separada, ¿no? Digo, lo que tenemos es a un hombre que está sacrificando una oportunidad profesional muy importante, como es la aparición en Discovery Channel, para ayudarla a arreglarse para ir a la cita que ella tiene a esta cena como laboral, ¿no? Entonces, digo, ese también me parece otro asunto de inversión de roles. Digo, por supuesto que nada de esto es gratuito, pues, ¿no? O sea, todas estas intenciones temáticas que hay en los capítulos de Friends pues son absolutamente voluntarias y lo que intentan justamente es romper como una estereotipia de representación y creo que eso es algo que hace muy valiosa, muy trascendental y muy actual, digamos, como la serie, pues, ¿no? Yo decía que lo que iba a disgustar a algunos fans es que mi personaje favorito y también el título de alguna vez es Rose, ¿no? O sea, digo, es el personaje que me cae mejor y hoy que trataba de articularlo en la mañana pensaba que justo es el personaje que me cae mejor porque él estudió algo que le parece apasionante y a lo cual se dedica, ¿no? Y a mí los personajes que tienen, que hacen la universidad, que, bueno, en el caso de Rose incluso hice un doctorado, etcétera, pues, ¿no? Y que se dedican precisamente a eso que estudiaron, son personajes que me son muy simpáticos, ¿no? O sea, que de entrada tienen ganado mi corazón contra un personaje como Phoebe, que quizás es el personaje que más detesto y que siempre he detestado esta serie, no solamente porque me parece estrambótico y a veces estúpido, ¿no? O sea, sino porque me parece que es alguien que no tiene ningún oficio real, ¿no? Y esos son el tipo de personajes que a mí no me gustan nada, pues, ¿no? Incluso como cineasta, o sea, siempre es algo en lo que a mí por lo menos me preocupa muchísimo, como encontrar a qué se dedica el personaje, qué hace, pues, ¿no? En qué trabaja y tener una profesión súper clara que condiciona sus relaciones emocionales, personales, sociales, etcétera, con el mundo. Entonces, por eso Rose es el personaje que me cae mejor y que me parece que de todos los seis personajes protagonistas de esta serie, es como el personaje que desde el principio tenía como un objetivo profesional muy claro y que lo lleva todo el tiempo con él, ¿no? O sea, que lo acompaña todo el tiempo en la serie. Claro, y que además, como... No me dice el avión, ¿eh? No me dice el avión. No, no, te estoy dando el avión, tienes toda la razón. Lo que quiero decir es que, a pesar de las tantas críticas que le podríamos hacer a Rose, que se las hemos hecho en este podcast, quizás es el personaje que más... Muy mal, I love Rose. ...hemos y han criticado a las personas que han pasado por aquí. Lo que sí siempre me ha gustado mucho es estos momentos que dices tú, que defines como solidaridad masculina, porque realmente él es una persona con un corazón gigante y que se nota en infinidad de capítulos y quizá si hay uno que sea la mejor o la muestra más grande de ese cariño y de ese amor por los demás, y en este caso por el amor de su gran pareja que fue Rachel, pues es este, porque si lo recordamos bien, venimos de una gran ruptura que vimos hace un par de episodios, cuatro o cinco episodios máximo, en el que Rose y Rachel termina con una relación sumamente poderosa, sumamente llena de amor y también de muchos problemas. Y en este momento que él podría ser, como muchas veces lo ha sido, un idiota, un macho muy, muy mal portado, lo que bien dices tú, él tiene una participación en Discovery Channel para hablar de fósiles en Perú, algo que seguramente pues nadie vería, ni tú. Yo sí, yo sí, no, soy súper fan. No, claro que no. Claro que sí. No, 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 soy súper fan, soy súper fan de Discovery Channel, de History Channel, o sea, son mis canales favoritos. ¿Ah, sí? Todo lo que tiene que ver con la historia me gusta muchísimo. También por eso yo creo que, por eso me cae muy bien, o sea, la verdad es que, o sea, y además me parece de todos, o sea, incluso físicamente el personaje más atractivo, o sea, junto con Rachel, pues no, o sea, me parece que son como los personajes más sexys de toda la serie. Pues no sé que a mucha gente le puede gustar mucho Mónica, o sea, digo, pero a mí Rachel y él me parece que son, digamos, que también Jennifer Aniston tampoco tiene una belleza para nada convencional, pues, ¿no? O sea, creo que un poco lo que resuman los personajes de Friends es un encanto absoluto, ¿no? O sea, sin ser ninguno de ellos ningún prototipo de belleza, quizá Cornicox un poco más, o sea, pero en realidad lo que son, son absolutamente encantadores, ¿no? O sea, digo, son gente que uno quisiera conocer y tener justo de amigos, ¿no? O sea, a Phoebe no, pero a todos los demás seguro sí. Qué gracero eres con Phoebe, a mí Phoebe también. Yo ahí también, yo ahí me parece un poco idiota, en general siempre me ha parecido un poco idiota, la verdad, digo. Ahorita, ahorita antes de que iniciáramos esta transmisión, por cierto, si ustedes quieren comentar algo de este episodio, lo pueden hacer aquí abajo en la caja de comentarios y por aquí iremos leyendo cada una de las cosas que ustedes nos cuenten. Pero antes de que iniciáramos este episodio, Roberto me estaba contando de si estos personajes de Friends existieran en la vida real y los colocáramos en la industria del cine mexicano. Cada uno tendría un rol bastante definido en la industria, ¿no? Quizá del delante y detrás de cámaras. Primero me estabas diciendo que Rachel sería, ¿qué? Yo creo que Rachel sería una broker, o sea, es decir, estos personajes que consiguen dinero para las películas. No, pero luego lo pensé bien. O sea, sí, Rachel, que tiene todo este tipo como ejecutiva y como es vendedora y como estas cosas de tienda, es esa capaz de ir a vender un proyecto y decir, denle dinero a este proyecto bien eficiente, ¿no? Chandler sería el ejecutivo al que se lo vendería, pues, ¿no? O sea, el director de finanzas de una empresa que podría autorizar o no como ese estímulo, pues, ¿no? Y así Joey, por supuesto, es actor. Ese no tiene mayor pierde. A ese lo podemos ubicar muy fácilmente, pues, ¿no? Digo, Ross seguramente sería como un guionista o algo por el estilo, ¿no? Y, no sé, así podríamos seguir. Digo, esto es una lucubración. Bueno, Ross alguna vez dijo que él tuvo la idea de Jurassic Park antes que Steven Spielberg y David Kevin. Podría ser. Oye, pero ¿en qué película, en qué tipo de película te imaginarías a Joey? ¿En qué tipo de película mexicana te imaginarías a Joey? Si él fuera actor, no. Aquí tendría muchas posibilidades, la verdad. Sí, bueno, se producen tantas comedias en este país. Y a la gente le gustan tanto las comedias que siento que empataría muy bien con el humor. Porque tienes tu humor bobo, a veces físico, ¿no? Digo, como de gaj, que es... Y, bueno, hace un personaje tonto, digamos, como permanentemente. Y creo que eso es muy atractivo, digamos, como para cualquier película con resortes de comedia. Entonces, yo creo que él funcionaría muy bien, la verdad. Digo, lo que es curioso es un poco como... Albor, Jennifer Aniston, un poco la mala suerte, ¿no? Digamos, como de este casting, en realidad, ¿no? O sea, lo poco que es la carrera, digamos, como tan mediana que la mayoría ha tenido en el cine después de esta serie exitosísima, después de los millones de dólares que cobraban y tal. A mí sí me parece muy significativo que todo este amor del público mundial, ¿no? No se haya volcado después a sus proyectos, digamos, como personales ni cinematográficos ni televisivos. Eso me parece... Seguro los fans dirán que yo estoy equivocado, pero la verdad es que ninguno hizo una gran carrera, en realidad, después, ¿no? Digo, Jennifer Aniston, un poco más, y es una figura mediática, creo que súper importante, a partir del matrimonio con Brad Pitt y todas estas cosas. Pues, no, o sea, y sigue siéndolo. Yo era uno de los más emocionados cuando se saludaron en... En la Screen Actors Guild. En la Screen Actors Guild. O sea, bueno, así yo ya, digo, moría de felicidad y que ojalá que regresaran y, bueno, así... Haciendo mil lucubraciones. No, no, ¿cómo? Pero digamos, pero salvo ella, en realidad, nadie más tuvo una carrera o nadie más ha tenido una gran carrera, digamos, en los cines. Lo cual es muy curioso. Siendo tan amados como son, ¿no? Bueno, quizá es lo que es curioso también lo que pasó, por ejemplo, con Matt LeBlanc, el actor detrás de Joey, porque en una época muy extraña después de Friends, él fue protagonista del spin-off de la serie llamado Joey, que era siguiéndolo a él a través de Los Ángeles y persiguiendo su carrera como actor, pero ese spin-off le fue terrible, o sea, le fue espantoso para lo que venía siendo el éxito de Friends, ¿no? Y es curioso que él ha hecho otras cosas, no le ha ido particularmente bien, pero cuando empezó a hacer una serie que se llamaba Episodes, que tenía que ver un poco con tomar con sarcasmo esa parte que acabas de comentar, este gran amor de Friends que nunca se pudo transportar a otra producción, ahí fue cuando le fue muy bien y ganó como cuatro o cinco veces el Golden Globe y creo que los Emmy, justo porque en esa serie se interpretaba a sí mismo como el actor que nunca pudo salir del papel de Joey, de hecho, pues sí era un poco como una especie de vista desde la ficción hacia su propia realidad, y ahí fue donde, hasta donde yo sé, la única producción que le ha ido medianamente bien, entonces, sí es muy grande la sombra que les costó a ellos, digo, que no les importa, se ganan como 30 millones de dólares al año sin hacer nada, ¿no? Entonces, pues no creo que les importe mucho. Pues no, y están en el imaginario, pero yo siento que eso te pasa mucho también con la televisión, ¿no? O sea, digo, al final cuando uno se engancha tanto con un, como audiencia, con un material televisivo, pues, ¿no? O sea, acabas creyendo siempre que esos actores siempre van a ser esos personajes en ese universo tan específico, ¿no? O sea, reviendo este capítulo como con más atención de lo que normalmente veo Friends cuando pasa por televisión, o sea, justo pensaba, era una serie baratísima, ¿no? O sea, digo, toda completamente filmada en foro, no hay, es rarísimo en general en la serie que haya algún exterior que no sea, que no sea grabado en foro, ¿no? En toda la historia de la serie, en realidad, es muy raro, pues, ¿no? Hay una idea del imaginario de lo que es Manhattan, ¿no? En Nueva York, digo, y sin embargo nunca vemos Manhattan, pero creemos que estamos en Manhattan, ¿no? Y la serie se circunscribe, digo, en prácticamente todos los capítulos, a no más de cinco espacios, ¿no? O sea, digo, a los dos departamentos principales, el café, por supuesto, ahí van tres, y dos más que aparecen de pronto, que en este caso es el, este diner, donde trabaja, donde trabaja... Mónica. Mónica, ¿no? Digo, y la cocina del restaurante a donde justo el galán de Mónica la lleva. Entonces, es muy curioso como, bueno, esta serie tan, tan barata, pues, ¿no? O sea, construye, al final, un universo emotivo potentísimo, ¿no? O sea, que hace que imaginarte a esos personajes fuera de ese universo, ¿no? Resulte muy complicado, pues, ¿no? O sea, digo, Connie Cox hizo, no sé, una película de estas de terror, recién salía de Friends, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Ya no te oigo nada. No te oigo. No te oigo. Perdón, aquí estoy ya. Scream, se llama Scream. Scream, claro, Scream. Y, y nada, como que uno sentía que, que eso era como, bueno, como el inicio de una gran carrera, pues, ¿no? O sea, digo, como que la serie estaba terminando, Scream era una película súper exitosa y tal, ¿no? Y, y de pronto, bueno, pues, no pasó mucho más. O sea, porque, insisto, es difícil imaginártelo, imaginártela fuera de estas cinco locaciones hechas en foro, digo, muy, digo, no diría muy precario, pero sí muy, muy básico, pues, ¿no? O sea, digo, pero que, que hace que te conectes mucho. Pero, insisto, eso pasa con la tele, ¿no? O sea, digo, el cine tiene como mucha más flexibilidad y más con una serie que tuvo tantas temporadas y viste crecer a los personajes durante tantos años, ¿no? Claro. Oye, tú que eres, además, súper mega expertísimo en la televisión mexicana, creo que, como tú conoces tantas cosas de las telenovelas y demás, ¿en México se ha hecho alguna serie con este formato de, como de sitcom, de tres cámaras, público, risas grabadas y así, como, como Friends? Sí, o sea, digo, sí, en realidad, o sea, si lo tratamos como de, de situar un poco antes en los años ochenta, que es quizás la década que yo recuerdo, pues, ¿no? O sea, digo, la verdad es que quien introduce este formato a México, el de sitcom gringo tal cual, es, es Jorge Ortiz de Pinedo con una, con un programa que se llamaba Dos Mujeres en Mi Casa, que era un, un único escenario en un departamento, era, estaba mucho más relacionado con el teatro de Boulevard, como con esta idea de equívocos de puertas, ¿no? O sea, como con el Bodeville francés, pero había público en vivo, ¿no? El programa se hacía prácticamente en vivo, casi estoy seguro que pasaba los jueves por la noche, y eran Jorge Ortiz de Pinedo, si no me equivoco eran Macaria y Chachita, pues, ¿no? Esas eran las dos mujeres en, en la casa de Ortiz de Pinedo, y era un formato de sitcom tal cual, o sea, y ahí nos enseñaron qué cosa era la sitcom, pues, ¿no? O sea, digo, esta idea de comedia de situaciones, y yo creo que él, él, es como el que lo logró mucho más, digo, ahí sí Jorge Ortiz de Pinedo puede ser el tipo, un tipo muy complicado, digamos, en general, dentro del panorama del espectáculo, digo, pero el tipo es un tipo visionario en algún sentido, pues, no, o sea, si uno piensa en el último, en una familia de once o de doce, ¿no? De diez. De diez, este, es un sitcom. Qué horror de programa, ¿eh? Qué horror de programa. Es un horror de programa, pero es un sitcom, y es un sitcom que diez años después de su primera temporada, tiene una segunda temporada, ¿no? O sea, digo, lo cual habla de que hay una cierta respuesta del público hacia un determinado tipo de comedia, pues, ¿no? O sea, y esta idea de las risas grabadas, ¿no? O sea, digo, como, como todo eso, pues, ¿no? O sea, es algo que él importó a México. Y se han hecho muchos, pues, ¿no? O sea, recuerdo uno de Azteca Terrible, que se llamaba Como Ha Llegado Un Ángel con Daniel Martínez, o algo por el estilo que era igual. ¡Claro! Público en vivo, ¿te acuerdas? Una cosa horrible. Sí, sí, sí. Y ahora Comedy Central tiene este otro con Itatí, Armando Hernández, Irving Peña, etcétera, que es este de que ella es una regia que viene a México, era de una casa, y es una casa donde vive pura gente ahí medio malviviente. ¿Tiene una regia? No, 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 pasen Comedy Central, e hicieron una primera temporada, y creo que ya hicieron temporadas dos y tres, con Carlitos Espegel y tal, tiene público en vivo y tal, tenía una publicidad súper bonita. Y él, pues, es un sitcom, pues, ¿no? O sea, tal cual, pues, ¿no? O sea, pero digo, para hacer eso necesitas, insisto, pocos espacios, pocos personajes, en este caso tres situaciones para media hora, ¿no? Acá Gaby nos dice papá soltero, y... Pero papá soltero no es un sitcom, o sea, bueno, sí, o sea, sí, digo, pero entonces un poco también nosotros los guapos es un sitcom, pues, ¿no? O sea, digo, en ese sentido la fórmula, la fórmula es la misma, pues, ¿no? O sea, digo, cachún es un sitcom, pues, ¿no? Cachún, cachún, o sea, digo, todo podría ser un sitcom. Pero en esta fórmula más tradicional, pues, ¿no? O sea, de un solo espacio, pues, poquísimas situaciones y tal, pues, ¿no? O sea, digo, pues, sí, papá soltero podría ser, sí, papá soltero podría ser. Acá en otro, en otro chat Gina Cobos me dice que varios programas se hicieron en ese formato, no nos dice cuáles, pero... Que nos diga cuáles. Que nos diga cuáles. Un abrazo, porque la queremos. La queremos mucho. Que nos pase la receta de sus chinos encantadores que a Roberto y a mí nos urge. Ay, mira, hello, o sea, tú y tus chinos, o sea, van al mismo salón de belleza, o sea... Ojalá, ojalá que nos diga Gina. Qué padre que Gina nos esté viendo también. Un abrazo para... Sí, cómo no. Para Gina. Pues, mira, según tú, estabas muy nervioso porque no sabías de qué íbamos a hablar en este... No hemos hablado de Friends, nos va a regañar que no hemos hablado de Friends. Pero bueno, siempre, a mí lo que me gusta mucho es que también da pie a hablar de infinidad de cosas. El episodio, uno de los episodios anteriores fue con Edgar Apanco y terminamos hablando de cine mexicano, ¿no? Entonces, pues siempre da pie a platicar de infinidad de cosas. De hecho, siempre que yo te invitaba a que habláramos de episodios específicos, era porque sabía que había algo de lo que tú podrías aportarnos muchísimo más. De Ross, nada más. No, 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 pero pues tú en tus 200 trabajos que tienes, pues siempre nos puedes decir algo sobre la serie. Calla, calla. No, la verdad es que, digo, yo no soy fanático a su nivel en absoluto, ¿no? O sea, pero sí, sí quizás, pues desde que empezaron a pasar por Canal 5, que yo la veía en Canal 5, ¿no? ¿Doblada al español? Doblada al español. Y ahora que volví a ver este capítulo lo vi, doblada al español, por supuesto. O sea, porque no concibo Friends hablado en inglés de ninguna manera, ¿no? O sea, digo, el doblaje mexicano me parece que es fantástico de verdad en esta serie en particular. Y no sé, o sea, por ejemplo, hoy que estaba viendo el capítulo también decía, claro, yo era muy fan de Mad About You, por ejemplo, ¿no? O sea, muy fan de esta serie con Helen Hunt, ¿no? Digo, que empezó a pasar antes que Friends. Se la pasaban el mismo día que Friends. En Estados Unidos, pero aquí Mad About You la pasaba TV Azteca en su momento, pues, ¿no? O sea, si no me equivoco. Entonces, yo era muy fan de esa serie. Y años después descubrí que Phoebe, ¿no? O bueno, digo, que Lisa Kudroff aparecía en esa serie y que hay todo. Y que luego generaron todo un juego con la idea de que era su hermana gemela, malvada, no sé qué. Pero, Úrsula. Pero en ese momento, pues, digo, para mí era la mesera de Mad About You, pues, ¿no? O sea, porque era una serie que además a mí me gustaba mucho más porque era el protagonista, era un cineasta, un documentalista. Y esos problemas de pareja me parecían como muy simpáticos y muy entrañables también, pues, ¿no? Se permitían, de pronto, una que otra vez, algún exterior real, cosa también muy sorprendente en este tipo de sitcoms, pues, ¿no? O sea, y entonces... ¿Pero era real? ¿No eran estos lugares en los exteriores de los Warner, estudios Warner? Pues puede ser. O sea, lo que tenían los exteriores de esa época, que eso también me parece muy curioso y pasa mucho si uno ve La Niñera, por ejemplo, ¿no? Cada vez que salen al exterior están filmadas en cine, ¿no? En material cinematográfico. Están filmadas seguramente en 16 milímetros. ¿Por qué? No lo sé. O sea, no lo sé. Debe tener que ver con la luminosidad de los lentes de esas cámaras, pues, ¿no? O sea, pero normalmente todos los exteriores que uno ve en las series de los años 80, 90, están filmados en formato fílmico, ¿no? Cosa misteriosísima. Bueno, todo Friends, según yo, todo Friends está filmado en 35 milímetros. Por eso, según yo sí, porque justo por eso, además de, si la ves en Netflix, se ve espectacular porque sí le hicieron una remasterización increíble y demás. Y hasta donde yo sé, el formato viene de 35 milímetros. Y que según yo también, si lo que me dijeron alguna vez fue cierto, la mayoría de las series como grandes sí se hacían así también en cine. No lo sé, o sea, no lo creo, pero habrá que investigarlo. O sea, no veo la textura del 35 para nada en la serie, pues, no. O sea, incluso este tiene un momento muy curioso de temblor de cámara, de un movimiento muy mal operado cuando estaba en la cocina hablando Rachel y Mónica. O sea, digo, que es muy curioso porque hay un movimiento, cosa que me sorprendió muchísimo, pues, ¿no? O sea, hay una operación de cámara ahí temblorosa, mal, pues, ¿no? O sea, digamos, como no bien operada y que me sorprendió mucho que lo hubieran dejado, pues, ¿no? O sea, y era muy poco habitual, o sea, lanzar tres cámaras de 35 a filmar televisión, pues, ¿no? O sea, no, no lo creo, ¿eh? O sea, no lo sé. Digo, lo que está filmado en cine, evidentemente, es la entrada, ¿no? O sea, digo, la entrada original de eso está filmada en formato fílmico, pero es muy clara la textura. O sea, ahí sí creo que es muy clara la textura, cosa que no pasa. No, ¿eh, Arturo? No inventes cosas. No lo sé. Habrá que investigarlo. Es lo que yo he visto, he leído en varios libros. Pero otra cosa que sí me llama la atención es, ahorita que mencionabas estos movimientos de cámara raros, también hay momentos en la serie, ahora que la veo de pronto en Netflix con este transfer que le hicieron, de pronto como que hay escenas en los que parece que los lentes están como desenfocados o como que ellos no sé por qué en el DVD, por ejemplo, cuando lo llego a ver, no se ve mal, se ve todo perfectamente igual. O sea, pero en este formato distinto que es más horizontal, 16-9, creo es, acá sí se ve como una cosa ahí medio rara de, pues, no sé, muy extraño, como mal enfocado, una cosa así. No entiendo por qué. Pues puede ser un fenómeno de, digamos, como de óptica, de, o sea, justo adaptarla a un formato que no es, o sea, digo, porque además esta serie para la televisión, pues, era una serie cuadrada originalmente, no era una serie horizontal, pues, ¿no? O sea, entonces, digo, sí es raro, o sea, a mí me parece que es una tendencia que no comparto en general, pues, ¿no? O sea, como de modificar los formatos originales, digo, incluso en el cine lo hacen todo el tiempo, ¿no? Digo, yo recuerdo haber ido a ver esta película de historia de un fantasma, si se llamaba así, la de, y era cuadrada, ¿no? Y por qué no en el cine dijeron, no, pues es que como que al público no le gusta ver películas en ese formato, y entonces la pusimos alargada, ¿por qué no? Y entonces era como de, y como, ¿por qué sí, no? O sea, esa no era la intención del autor en lo más mínimo, y además no es el formato, es muy obvio que no es el formato, o sea, digo, lo bueno es que las salas de cine están cerradas, entonces ojalá que en este tiempo de pandemia y de sus pérdidas millonarias reconsideren sus malas decisiones de proyección. Oye, bueno, yo lo que sabía, lo que sabía de esa película es como se llama Historia de Fantasmas, y la gente se enojaba mucho porque no era una película de terror. Claro. Entonces también, pero si eso del formato sí fue bastante, pues, polémico porque decisiones que no entiendo de qué forma las toman, ¿no? O sea, a quién se le ocurre decir, no, hay que cambiarlo para que se vea más bonito. Pues no, no, no tendría que ser así. No, pero incluso en la televisión, o sea, si tú ves ahora una película en cualquier canal televisivo, ponen unas plecas horribles a los lados para compensar, digamos, como la idea cuadrada de la película, unas plecas con unas ilustraciones horripilantes, ¿no? El canal de telenovelas está lleno de eso, y entonces uno dice, a ver, estoy viendo cuna de lobos, y de pronto tengo unas plecas con unos garigoles ahí rarísimos que jalan muchísimo la atención. O sea, pero porque subestiman muchísimo al espectador, pues, ¿no? O sea, los espectadores que se acercan a este tipo de materiales al final, digo, tú eres muchísimo más joven, pues, ¿no? O sea, pero uno quiere remontarse precisamente a la sensación que tuvo, pues, ¿no? O sea, uno no quiere ver actualizado Friends. Es decir, yo no quiero ver Friends en 2020, o sea, yo quiero ver Friends en 1997, ¿no? O sea, y ese documento histórico, o sea, que significa ver cómo se peinaban, cómo se vestían, o sea, cómo en este, digo, cómo se maquilla Rachel en este episodio, ¿no? Cuando Ross la maquilla, digo, cómo se peina a Mónica, cómo se visten, etc. O sea, es algo que te remonta, evidentemente, a una época, ¿no? Digo, no está tan enclavado en realidad todavía, porque quizás la distancia contra los años 90 no sea tanta en términos de moda, ni de estilo, ni nada por el estilo, pues, ¿no? O sea, pero sí creo que a mí me gusta ver la idea de, estoy volviendo a ver otra vez esa televisión cuadrada, ¿no? Que no era una televisión HD, ni cosa por el estilo, y que tenía un tipo de información visual, ¿no? Digo, que era lo que a mí me remonta justamente a los años en los que la vi, ¿no? Mira, mira esta foto que les pongo aquí en pantalla. Tom Selleck. Está Tom Selleck, evidentemente. Adorado. Pero vean eso que está circulado, es algo que ahora vemos en este nuevo formato que vemos en el Blu-ray y en Netflix, que es justo al tener una imagen en 16.9, se les olvidó que había encuadres que eran para la televisión de antes, y pasaban estas cosas en las que terminaba la escenografía y, pues, no lo rellenaban con nada porque, pues, no tenían considerado que eso se viera en algún momento. Hay otros, por ahí otros ejemplos que ahorita no pude encontrar, pero que, vaya, sucede mucho lo mismo, ¿no? Que de pronto están, a lo mejor, con la puerta abierta al fondo y se ve claramente que del otro lado de la puerta, pues, no hay nada, ¿no? Que es pura escenografía y que no, pues, nunca tomaron en cuenta que, pues, que en algún momento de la vida a alguien se le iba a ocurrir cambiar el formato porque a la gente ya no le gusta ver las cosas feas o no en HD. Que eso es un poco preocupante, ¿no? Porque creo que sí nos estamos malacostumbrando mucho a que si hay algo que no se ve espectacular, bonito, o como ahora estamos muy acostumbrados, como que hay un cierto rechazo de pronto hacia esas historias, ¿no? Y eso... Sí, pero también hay un... También, de parte, digamos, digo, lo entiendo a una televisora y tal. Recuerdo haber visto un documental cuyo nombre, no diré, porque además ni me acuerdo cómo se llamaba, en un festival sobre cine de terror, que era, digamos, era una suerte de homenaje a Carlos Enrique Taboada, justamente, ¿no? Y entonces, pues, un documental con entrevistas, bla, 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 ¿no? Y por qué no se les ocurrió convertir, hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche, no sé qué, en películas con un formato alargado, ¿no? O sea, y recuerdo que yo pregunté, oye, la película no es así, ¿no? O sea, estás cortando información muy importante de la composición misma de cada fotograma al tomar esa decisión de hacer que llenara una pantalla mucho más rectangular, ¿no? Se enojó, ¿no? O sea, y para mí era como un atentado como a la propia decisión creativa del director. Entonces, que un director hiciera eso con el trabajo de otro director, me pareció... Digo, yo soy muy fundamentalista de la antigüedad, entonces, digo, como que me pareció que era una absoluta falta de respeto, ¿no? O sea, es como si alguien agarrara, digo, una imagen de algo que tú hiciste y dijera, pues, nada, ¿cómo hacen con las fotos cuando odian a algún familiar que lo recortan, no? O sea, y solo dejan una parte... Cuando hay divorcios. Exacto, ¿no? Cuando el papá se fue y entonces solo quedó un cacho de la foto y lo recortaron, ¿no? O sea, me parecía que era así de violento, ¿no? O sea, que estabas rompiendo como la intención de alguien que tenía una mirada, ¿no? Que había visto como, pues, eso. O sea, como que había tenido... Hay una intencionalidad en cada imagen. Ya me dejaste pensando en los 35 milímetros y lo voy a averiguar. Ya dice Gaby Álvarez que la serie que hicimos de Itatí Cantoral de Comedy Central es Se Rentan Cuartos, que mencionábamos hace rato como un ejemplo de sitcom. No, ni idea. Claro, es que tú solo ves plataformas. Entonces, uno que todavía ve Cablevisión, este, o como se llame ahora. ¿Cómo se llama Cablevisión, Roberto? No manches. No, bueno, pero sí me he dado cuenta, porque ahorita que decías eso de, por ejemplo, este canal de telenovelas, ahí me di cuenta que hay unas que no tienen estas barras de al lado, sino que sí lo reformatearon y hay unas cosas que se ven bien feas, porque aparte la imagen se ve como súper estirada, como que les cortaron aquí. En TV Azteca están pasando Betty la Fea y hay unos encuadros donde le cortan el fleco a mi Betty la Fea. Entonces, es un personaje más de la telenovela, ese fleco, y lo cortan. ¿Cómo se les ocurre, hombre? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, en términos de transfers, por ejemplo, si ven cualquier película mexicana antigua en TV Azteca, todos esos son transfers nuevos, ¿no? O sea, se ven, pero espectaculares. Y los de la película, ¿eh? Y los de la película se ven horripilantes. No. No, salvo las de Cantinflas, que las acaban de adquirir hace pocos años, y esas sí están remasterizadas. Todo lo demás es una mugre. O sea, son unas mugres, Arturo. O sea, yo veo de película todo el tiempo. O sea, y sigo viendo la misma película que yo vi en el Canal 4 en 1982. O sea, el mismo transfer es el mismo transfer que pasa hoy en la película, de la mayoría de las películas. Y que se atrevieron a vender en DVD. Salvo Cantinflas y cosas muy excepcionales. Pero Cantinflas, ¿quién la restauró? Y se atrevieron a vender en DVD, además. Sí, sí, sí. ¿Quién restauró Cantinflas? Fue en Estados Unidos, ¿no? Supongo que sí. Pues digo, las películas eran de Columbia Pictures. Entonces, digo, una vez que se libera hace pocos años como el juicio entre el hijo de Cantinflas, que ya murió, y el hermano de Cantinflas, que al final acabó ganando el pleito, pues, ¿no? O sea, las películas pudieran liberarse. Yo siempre pienso, Cantinflas, en mi imaginario, digamos, es un personaje un poco oscuro, porque en mis tiempos no pasaban películas de Cantinflas en la tele, ¿no? O sea, no había una sola de Cantinflas en la tele, salvo ahí está el detalle. Excepcionalmente, recuerdo haber visto de chico Un día con el diablo, o sea, una de las películas más desconocidas y menores del Cantinflas más famoso, pero porque ninguna de esas películas estaba disponible en Televisa. Entonces, digo, excepcionalmente, y porque además, cuando yo era chico, todavía pasaban en el cine, ¿no? O sea, yo recuerdo el otro día que estaba viendo una película de Cantinflas en tele, decía, claro, cuando vi el extra, ¿no? Decía, yo cuando vi el tráiler del extra en 1982 en un cine de Tampico y vi que era una película sobre el mundo del cine, yo decía, quiero ver esa película, ¿no? O sea, muero de ganas por ver cómo se hace una película de Cantinflas. Yo pensé que era como una especie de making of, no sabía, no conocía el término making of, o sea, pero pensé que el extra era una película sobre cómo se hace una película, y en cierto sentido lo es, ¿no? Digo, pero había que verlas en el cine, o sea, todavía tenían una corrida comercial, todavía se restrenaban año con año estas películas de Cantinflas, entonces no pasaban por tele, y ahora es muy impresionante verlas en los canales de Televisa, porque además las pasan todos los días, a todas horas, o sea, en cualquier canal de Televisa. Ya detesto el patrullero 777, como no tienes una idea. Pero, y sube y baja, que la pasan así, digo, cada semana está sube y baja ahí, ¿no? Entonces, digo, pero se ven espectaculares, o sea, se ven realmente espectaculares. La verdad sí. Yo, de hecho, antes de que las pasaran en Televisa, yo las vi en iTunes, porque en iTunes fue donde primero aparecieron, y aparte si las descargas así como, con una calidad muchísimo más grande, digo, ahora con la tele HD y demás, pues también se ven bien padres, pero justo a mí lo que me llamó mucho la atención es que en de película, en la señal en HD, muchas películas sí se ven muy, muy, muy bien. O sea, como que sí se ve, ya no como antes que de película, si era este canal que parecía un VHS al que le estaba, el tracking lo tenía mal, ¿no? Que se veía todo así horrible y no se entendía nada. Hay otros que sí, bastante, bastante. Muchas siguen igual, sí, sí. Por cierto, ya nada que ver con Friends, pero hoy todavía tienen un ratito más para ver Los Olvidados gracias a la Filmoteca de la UNAM gratis, que es esta versión completamente restaurada por varias instituciones del mundo, que se ve y se escucha espectacular la remasterización que hicieron, la restauración que hicieron de Los Olvidados. Pues todavía tienen hasta las 12 de la noche para ver esta película de Luis Buñuel. Entonces, después de este podcast, pueden ir a ver Los Olvidados gratis, que no sé si es la misma copia que está en Blim, pero bueno, si ustedes no tienen Blim, la pueden ver gratis, nada más hoy, este jueves, en la Filmoteca de la UNAM. Que justo me pasó con Los Olvidados ese fenómeno que te decía, o sea, me acuerdo haberla ido a ver a... Híjole, un cine que ya... Al rodaje, seguramente. Cállate. Estábamos Luis y yo platicando, ya muy bien. Buñuel o Alcoriza. Buñuel, no, Luis Buñuel, obvio. Yo le tenía que gritar porque no había nada, entonces... Era medio sordillo, ya sabes. Entonces, no, la bien, que de verdad ya no existe, pero que ahora mismo me está yendo el nombre. Ah, estoy a punto... Salón Rojo. Gabriel Figueroa, no, que Salón Rojo, cállate, pelado. No, en el Gabriel Figueroa, que estaba ahí en la Roma y que desapareció, que ahora creo que es una iglesia o una de estas cosas. Y también, ¿por qué no?, pues otra vez la película alargada y decías, a ver, esta película no es alargada, o sea, digo, entiéndanse, filmó en 1950, o sea, es imposible, o sea, digo, en ese momento en México que la película tuviera ese formato. O sea, es una película cuadrada, entonces pasa en la cuadrada. No, es que así le envió la distribuidora. No, es cierto, o sea, tiene que ver con su mascarilla, solo ponerle la mascarilla correcta, pues, ¿no? O sea, sí, pero bueno, esa siempre era como un poco mi batalla, cuando el cine todavía se proyectaba en formato fílmico, o sea, yo soy el típico espectador quejoso que va a decir, este no es el formato y no sé qué, se está cortando la parte de arriba, su foco de la lámpara está fundido, no puede ser que estén cobrando estas cantidades por la mala proyección, o sea, soy una pesadilla, espectador, la verdad, una súper pesadilla. Bueno, y nada más como espectador, ¿eh? ¡Cállate! Pero fíjate, una vez yo vi, era la función de prensa de la forma del agua, del agua. Ok. Por ahí se está oyendo, me estoy oyendo yo, ¿no me oyes tú de regreso? Un poquito. Qué raro, qué raro. Bueno, era la función de prensa de la forma del agua después de todos los premios del mundo y Guillermo triunfando en todo el planeta. Y de pronto empieza la película en un formato bien raro, la parte de arriba se veía encima de las cortinas, los subtítulos aparecían en la pelona del que estaba delante de mí, una cosa rarísima. Y así como 20 minutos y todo el mundo dice, ¿qué onda? Así está la película, ¿por qué no? Y ya tuvieron que ir a quejarse, porque también a alguien de la proyección se le ocurrió ajustarla a la pantalla y mochar cosas que estaban arriba y abajo sin preocuparse si así estaba la película, o sea, si era o no. Qué horror, qué horror. Muy mal. Maldita proyección de este país. Son los Cácaros. Exacto. Oye, Cácaro, pues ya nos pasamos de la media hora. Te dije. Ya llegamos por la hora. Pues que no hablamos nada de Fred, nos va a regañar. Sí, claro que sí, hablamos creo que bastante bien de lo que tenemos que platicar de este episodio y platicamos del formato de los capítulos ahora en Netflix, cosa que no habíamos hablado en 69 episodios que llevamos de este podcast, fíjate, entonces... Bueno, algo aportamos entonces en esta emisión. Digo, pero habría que investigar lo del formato fílmico, eso queda como una tarea pendiente, digo, te voy a creer porque normalmente te creo porque tú eres freak, entonces digamos que voy a intentar creerte, pero no te creo porque no te creo, pero voy a intentar creerte, pero lo voy a averiguar y entonces mandar el dato en una próxima emisión. No, 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 volverás y platicaremos. No creo. Te pondrás tus audífonos de Jacobo, te traes ahorita, y en vez de Pinochet vas a poner algún otro... A Charlie Brown, por ejemplo. O a tu perchero que está ahí asomado atrás de ti. Vamos a poner a Charlie Brown aquí, el invitado. Qué bonito. ¿Quién te viera con esos muñeques? ¿Te quejas de mí, de lo que tengo atrás de mí? No, el otro día hice un video y entonces apareció Woody atrás de mí, o sea, porque volteé la cabeza, normalmente este es mi encuadre porque es el más cómodo y es lo más cerca que tengo en internet, pero volteé hacia una pared que tengo llena de postales enfrente de mí y que creo que es más bonito como fondo, entonces iba a ser mi video de la filmoteca de la UNAM, por cierto, que al final no subí porque me quedó horrible, entonces... Yo me quedo bien bonito, oye, ¿lo viste? Cosas, sí, ¿no? Entonces... Estas cosas no se usan para jugar, son de colección. Ah, claro, alguien me dijo que los... ¿Cómo se llaman? Fucos o cofurcos. ¿Cómo se llaman? Fucos. Fucos son las nuevas figuritas de porcelana de la tía, ¿no? Sí. O sea, digo, que la gente las pone en vitrinas como figuritas de porcelana de Yadro, como cuando yo era chico, así que todas las señoras tenían porcelanas, ahora la gente pone funcos en sus vitrinas. No me regalaste uno, de hecho. Te regalé uno de Harry Potter, ¿no? En algún momento de la vida. No me acuerdo si fue este. No, ¿verdad? Ah, creo que sí. No. No lo veo. No, 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 me regalaste este, pero no sé si... ¿Este no es Funko o si es Funko? No sé. Te regalé un Funko y ese no es Funko. Este no es Funko. Pero ese también te lo regalé. Pero ese me lo regalaste tú. Sí, y dice que es de Funko este. Ah, mira. Un Harry Potter que no se parece a Harry Potter. Se parece a ti. Ay, sí. Tienes tus cachetes. Sin cachetes. Oye, dice aquí, dice aquí, este, Gina Cobos. ¿Qué? De Friends a la Buñuel en media hora. Normal, así. De la risa al llanto en una sola toma. Oye, Gina, a ver cuándo tú vienes y platicamos empezando a hablar de Friends y terminamos hablando de cómo tener los chinos perfectos, ¿no? No, ella es súper, súper buena con las plantas, es súper buena con la comida. Cuando voy al súper siempre le hablo para que me dé consejos de qué comprar. ¿De vida? No, ella me explicó que es el norsuiza, por ejemplo, ¿no? O sea, que era un conocimiento, era un vacío. Ayer me enseñó cómo quitar el olor a jengibre de un frasco. Entonces, le estoy... ¿Y le andan a la basura? No, obvio no. Como las lanchas de la ropa, ¿cómo salen? ¿Con tijera? Normal, exacto. Pero mira, la gente también lo reconoce. En Yarib dice, es lo que más me gusta de este podcast. Súper. Exacto. No, es que uno puede hablar de cualquier cosa, claro. Tiene seis caracteres fantásticos en una pantalla, como es el caso de Friends. Y eso puede derivar hacia un montón de temas. A mí, yo, o sea, justo, bien, ya, solo como para cerrar y dar un último comentario y que la gente no se queje que lo hablamos de Friends, justo lo que pensaba es que en esta idea de arquetipos que son estos personajes, ¿no? O sea, digo, lo que representa cada uno, pues, ¿no? O sea, la inocencia de uno, este, digo, etcétera, pues, ¿no? O sea, digo, la candidez, bla, bla, bla. O sea, todos son como, de alguna manera, una serie de representaciones de valores, pues, ¿no? Que se vuelven universales. Pero que a la vez, o sea, me parece que lo que consigue de manera muy potente esta serie son mecanismos de identificación, pues, ¿no? O sea, e historias, o sea, que parten de temas muy sencillos y que normalmente son temas amorosos, etcétera, ¿no? Digo, que tienen que ver con la historia de los afectos, ¿no? O sea, y que estos afectos al final son algo que todos hemos sentido, con lo cual todos nos podemos identificar y creo que es lo que sigue siendo muy poderoso el mensaje de la serie, ¿no? O sea, hablamos hoy de la solidaridad masculina, de la idea de la paternidad hacia una mascota, o sea, pero también de esta relación amor-laboral de Mónica, que no la mencionamos, pero que igual está ahí en este capítulo y que la vemos con Pete, o sea, en fin, pues, ¿no? Claro. Como que creo que estas capas aparentemente como tan sencillas, pues, ¿no? Tan poco elusivas, tan directas, en realidad, hacen que uno pueda tener como una posibilidad de identificación inmediata como con todo lo que les pasa a ellos, ¿no? O sea, y que creo que eso es lo mejor de Friends, sin duda, pues, ¿no? A mí una de las cosas más bonitas que me gustó de este episodio, regresando un poco a la serie, después de hablar de Luis Buñuel, es justamente esta escena cuando después de que Joey y Chandler se dan cuenta de que quizá no fue una muy buena idea haber adoptado a un pollo, lo tratan de regresar, ¿no? Y va Chandler y después de que se pelean, trata de regresarlo, pero se da cuenta que si lo regresa, lo van a matar, ¿no? Y que eso en general hacen con todos los animales que la gente no quiso ya adoptar después. Y eso me dio mucha risa porque, bueno, desde luego eso terminó en que él adoptó a este... Al pato. Al pato, un personaje también bastante importante en la serie, pero me recuerda un poco a lo que sucedió conmigo, con mi familia. Estoy tratando de enseñarles una foto que tengo por aquí. A ver si puedo decir, no trabo mi computadora porque tengo como 200 pantallas abiertas, pero miren, aquí está, se las quiero enseñar. ¿Ya vas a hablar de tu perrita? Dinos que no, por favor. Por favor. Ay, piedad. Y miren esta belleza, así conocimos a Lola, que es la perrita que vive aquí en la casa de todos ustedes. Y justamente ese día fue cuando la conocimos y así nos dijeron casi, casi, pues si no se la llevan, pues algo malo va a pasar. Entonces nos la trajimos y ya vamos a cumplir cinco años con ella. Miren nada más, qué bonita. Y ya, eso es todo lo que le quería decir. A todos nos ha pasado, hombre, a todos nos ha pasado. Yo no tengo mascotas, no tengo mascotas, nunca tendré, no soy para nada de mascotas. Desde que maté al pollo aquel cuando era niño, decidí que mi vida con las mascotas no iba a prosperar, así que he mantenido eso a lo largo de varias décadas. Oye, ¿te acuerdas de estos pollos que tenían en los mercados y en las ferias que estaban pintados? Sí, qué bonito ser. Yo tuve uno que me murió a la media hora, oye, pobrecitos, porque toda esa pintura que les ponen sí les hace muchísimo daño. Seguramente. Muy triste. Pues ya, llegamos a la hora de este programa de media hora, Roberto. Me engañaste, me dijiste que era una hora, pero en realidad era una hora, sé que me engañaste, estaba haciendo tiempo. Tú hablas como Merolito, oye. Claro que no, en absoluto. Como siempre que tú y yo nos vemos y platicamos, terminamos hablando de cosas. Lamentablemente aquí no estuvo tan interesante el chisme como lo que siempre platicamos cuando no estamos al aire, pero bueno, sería muy complicado, muy polémico si nosotros habláramos de cosas que no. Sin duda, y además hay tanto que hablar en este momento que no, no vale la pena hacerlo. Pero bueno, nada más, ya para cerrar, ahorita que tú decías que eres un coleccionista y que te quejas de todo lo que yo tengo aquí atrás, pero si volteáramos tantito tu cámara, veríamos un lugar lleno de libros, de fotografías y de cosas increíbles, que algún día me robaré todas. Pero... Ah, mira, a propósito de eso, solo tengo una foto de Ross, o sea, de una película de vaqueros que hizo antes de Friends, o sea, de antes de Friends, una película con este hombre que salió en Dos Ones Creek, creo que no me acuerdo cómo se llama, digo, bueno, de él, y tengo una foto de Jennifer Aniston seguramente también, o sea, de los demás no tengo nada, o sea, sí no soy, o sea, sí es muy claro que soy fan solo de ellos. Sí, bueno. Bueno, Roberto tiene una colección envidiable de fotografías, de las cuales nosotros en CinePremier hemos, pues, disfrutado muchísimo. Claro, cada vez me dan un crédito más pequeño, o sea, digo, hay que poner una lupa a la página para darse cuenta de... No, la lupa la tienes que usar tú por tu senectud, pero... Y siempre me quejo de CinePremier de que imprimen todo sobre fondos negros y oscuros y ya no se puede leer, o sea, así, imposible, ya no se puede leer esa revista. La gente viejita como tú, pero mira, bueno, por cierto, Roberto tiene la colección completa de CinePremier. Por cierto. Esta es la revista de Julio que ya pueden encontrar a la venta en elcolecto.com y justamente aquí nos ayudaste con las fotos, y no te lo quería enseñar hasta ahorita, con las fotos de este artículo. Súbela, súbela. Ahí, ahí está, ahí la ven. No, súbela, porque ahí solo se ven tus letras. Nadie quiere ver tus letras. Sí, a ver. Súbela, súbela. Bueno, voy a tratar de poner el PDF, les parece bien para ver si lo pueden ver. Pero bueno, este artículo de Lupita Tobar, que es una actriz muy importante en la historia del cine mexicano, estas fotografías nos las prestó Roberto justamente para ilustrar este artículo. Ni siquiera sé dónde está el PDF, ¿para qué les mentí? Sí, perdónenme. Pero bueno, pues aquí lo, si ustedes quieren verlo a detalle, lo pueden encontrar en la revista que ya está a la venta en elcolecto.com. Ahí está, mira. Ahí la ves bien. Súbela, 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 súbela. Súbela, súbela. Ahora vete ahí, ahí. Ah, eso es lo que quieres ver. Sí, mira, ahí está Santa. ¿Te acuerdas que me mentiste con este pie de foto? Te ayudé con ese pie de foto. O sea. Sí, es en el, es en. Bueno, pensé que era la Cineteca. Bueno, ese es un buen dato porque. Y ahí, ya, quítate. Baja la revista. No, ese es un buen dato. Y eso sí, ahí debo reconocer en Arturo que identificó un error que yo estaba cometiendo. Digo, cosa que, que, que sorprendente en realidad. No, digo, cuando vean la revista verán que hay una fotografía donde Lupita Tovar y Juan José Martínez Casado, que son los dos protagonistas de la segunda santa, es decir, de la santa de 1931, filmada en México, entran a una proyección de la película con motivo del cincuenta aniversario del inicio del cine sonoro, es decir, en el año setenta y uno. Él primero se pelaba y decía que, pero si la película se estrenó en el treinta y dos, y le decía, sí, pero en México datamos. Ah, mira, gracias. En México datamos, ahí está la foto, en México datamos las películas a partir de su fecha de rodaje, no de su fecha de estreno. Entonces, eso ahí, pues, no, no le dio, ¿no? O sea, pero donde, donde sí latinó es que yo le dije, seguro es la Cineteca Nacional, y él me dijo no, porque la Cineteca no la habían inaugurado todavía en 1971, y tenía toda la razón, así que, digo, yo creo que es el Cine Roble, o sea, porque el Cine Roble se convirtió desde ese momento como en el, en el espacio de las muestras cinematográficas que arrancaron hasta finales de ese año, ¿no? O sea, pocas semanas después de, de ese momento de esa foto, empezaron la primera muestra internacional de cine, entonces, digo, yo creo que es el Cine Roble, pero no, él no me creyó, entonces dejamos un pie de foto ambiguo, donde dice que llegan a la ceremonia de los 50 años, a la proyección de Santa, que eso sí lo sabemos, que son Juan José Martínez Casado y Lupita Tobar, que la gente los ovaciona cuando entran a la sala de cine, pero no dijimos que sala de cine era, eso sí. Bueno, ahorita Penny ha de estar así, ¿qué? No, a ver. ¿Qué? ¿Cómo? No. No, no mientas, el pie de foto es el Cine Roble junto a Juan J. Martínez Casado, coprotagonista de Santa, en el marco del, ay, Dios mío, el 40 aniversario del cine sonoro en México en 1971, no dijimos en dónde. Por eso, no dijimos en dónde. Por eso lo dijimos ambiguo. Pero no es ambiguo, porque ambiguo es como de, Ah, sí, esta señora y este señor caminando Eso sería ambiguo Lo ambiguo es que lo dejamos abierto Para que alguien que Seguramente vivió en esa época nos podrá decir Dónde fue Cállate, justo hoy Estaba viendo una revista, La Voz del Actor Mira qué bonito Qué bonita, la verdad es que Sí me gustó mucho Esta Este spread que le llamamos El spread es justamente la La composición de esta, de dos páginas De cómo se ven en En la revista, es más, déjenme poner Déjenme ponerme a mí nada más Para que vean, esto es un spread O sea, cuando ustedes abren una revista y se ven Dos páginas así, esto es un spread Y la verdad es que sí me gustó mucho cómo quedó Cómo quedó este de Lupita, la verdad No entendimos el concepto Pero bueno No diciéndote que gracias a ti No sé qué Es tu show, haz lo que quieras Ándale ¿Qué ibas a decir? Que hoy justo me encontré en una revista De La Voz del Actor del año 56 Donde se celebraba el 25 aniversario Del cine sonoro Donde también vino Lupita Tobar A la Ciudad de México Justo a este aniversario Y que Rodolfo Landa Que para el momento De este aniversario Del 40 aniversario Era el director del Banco Cinematográfico Que era el gran cargo Cinematográfico O sea, era Pues el que realmente controlaba Toda la industria En ese momento En los 25 años Del cine sonoro Era el secretario general De la Asociación Nacional de Actores Entonces ya era un personaje Muy poderoso Desde ese momento Digo, hay que decirlo Es hermano de Luis Echeverría Pero digamos En los años 50 Pues era un personaje Muchísimo más conocido Que Luis Echeverría ¿No? O sea, por su pasado de actor Y tal Y él fue el que organizó Ambos festejos Y en ambos Estaba por supuesto Lupita Tobar Como la invitada central Y Santa Como la Pues como la película Digamos, clave ¿No? Para entender El inicio del cine sonoro Ya viste el súper De Estamos hablando de Pero ya no Es más Bueno, podemos hablar Del Pato Otra vez Déjame Déjame Le cambio Porque Porque Gaby ha de estar Mira aquí Furiosa Perdón Gaby Así hay que ponerle Al súper De este programa Y mira Dice Yena Cobos De Mónica A Lupita Tobar Bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dos grandes Del audiovisual Oye Devuélveme mi libro No lo he acabado Me lo prestaste Para el artículo No lo he acabado Qué rata eres Soy un poco rata La verdad No Todo lo que me has prestado Te lo he regresado Sí Años después O sea Después de mucha presión Solo una foto Solo una foto Unas fotos de Olga Briskin Que tardaron un siglo En volver A su folder Increíble Bueno Olga Briskin Olga Briskin Ya nos vamos Porque Gaby Gaby ya ni ha de estar Gaby ya ha de estar Pero Furiosa Furiosa como siempre Yo creo que por eso Ahora te vas a tener que quedar Para el otro programa Pero bueno No porque no vi el capítulo Si me hubieras dicho Ve el otro capítulo Ni viste este Y mira que bonito Ay por favor Por favor Bueno Ahorita va a regresar Roberto Fiesco Mientras tanto Aquí vamos a terminar Con la transmisión De este De este episodio El episodio número 79 Espérate ¿Qué estás haciendo? Salgo de cuadro Muy mal Muy mal Bueno Les decía Así terminamos la transmisión De este episodio El número 69 De Friends Un episodio A la vez Muchísimas gracias A Roberto Porque por fin Después de dos años De que empecé a hacer esto Estuvo aquí En esta En esta transmisión Creo que Hubo un par de episodios Que grabé con Gaby En el que tú estabas ahí Sentado a lo lejos De payaso No queriendo ni siquiera salir No Yo los veía Yo los veía Yo muy atentamente Los veía Pues no O sea Pero ustedes son los especialistas Entonces yo No quería meterme para nada Con su Conocimiento Ya me escribió Gaby En Whatsapp Y no quiero No quiero Ni abrirlo A ver Ábrelo Dice Si no se queda No entro No Ya No Sin chantajes No 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 Pero mientras tanto Ustedes tienen un conocimiento Enciclopédico O sea Que Que de ninguna manera Podía compararme con eso Yo soy Me dejas Me dejas Bueno Ya me voy Adiós ¿Me dejas despedir mi programa? Gracias Sí, pero Sí, pero ¿Qué haces? Adiós No No Pero de verdad Muchas gracias Roberto Porque yo tenía muchas ganas de que estuvieras aquí Sabes lo mucho que te quiero Lo mucho que te admiro Y lo padre que es platicar siempre contigo Y por eso tenía muchas ganas de que estuvieras aquí No te creo Pero bueno Está bien Despídete ¿Dónde puedes ir a la gente? ¿Qué tanto haces? ¿Dónde pueden escuchar? ¿Los sábados? ¿Qué? Ah, los sábados en Cine Secuencia Radio 105.7 de FM A las 11 de la mañana Cine Secuencia Radio Un programa dedicado Completamente al cine mexicano Y Los jueves A las 9 de la noche Los sábados A las 8 de la noche En Cinema 20.1 Un programa de entrevistas Con la gente que hace el cine En México Internacionalmente Y si no pueden encontrar Todos los programas de Cine 20.1 En YouTube Ahí están Ahí están todos Gente muy notable De esta industria Pasado por ahí ¿No? Desde Alejandro González Iñarrito Que fue nuestro primer programa Hasta Bárbara Enríquez Nominal Oscar por Roma Que estuvo en el último Llevamos ya 6 temporadas Y con Cine Secuencia Llevamos 11 años al aire Haciendo Promoción Al cine mexicano Así que Bueno Pues ahí Y en Instagram Me encuentran como Rob Fiesco Y Y mi Instagram Es un poco esquizofrénico Así que Ya Ahí me encuentran Con las Con las fotos De tus amigos Porque He de decirlo Si Si hubiera Una persona Que es como La Paris Hilton Del cine mexicano Ahí basta Sería Roberto Fiesco Vean su Instagram Vean las fotos Que tiene Con Maite Perrón Y que Quién sabe qué Ay Amorada Ay Puedo contar Cuando 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 la viste en vivo Yo que ya lo conté Ya lo conté aquí Cuando estaba Javi Increíble Pero a ver Cuéntalo si quieres Cuéntalo Que moría de pena Y que decíamos Si quieres Te tomo una foto Ay no Ay no Qué pena Ay no Te la presento Mira Está ahí Es súper buena onda Ay no 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 Y entonces ya Al final Lo obligué Lo empujé una foto Y entonces Le tomo una foto Y sale con los ojos Así como Borracho Y la Maite así Abrazándolo súper linda Como es Entonces Ese es Arturo Magaña Fin No voy a decir más En este programa Yo soy un profesional Arturo Llevamos más de una hora Ya olvídalo Y tú hablando aquí Ahora de Mónica A Maite Perroni Muy bien Bueno Y la vez pasada Que estábamos en el podcast De Cine Premier Dijiste que Podía yo decir cosas Del juego de las llaves 2 De la cual Serie de Amazon De la que tú eres productor Ajá Y no me dejaste decir nada Y luego que dijera Y luego que no ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedes decirnos ahorita Del juego de las llaves 2? Pues que vamos a arrancar rodaje En octubre De este año Que prácticamente Todo el elenco original Continúa en la serie Más nuevos personajes Que se van a sumar Algunos muy divertidos Con actores También muy entrañables De otras generaciones Que eso A mí me parece muy simpático No solamente Generaciones anteriores Sino también Generaciones más jóvenes Entonces yo creo Que va a ser una temporada Muy divertida Muy emocionante Y que creo que va a ser Todo un reto A ser En estos tiempos De pandemia Digo dado que es una Serie Donde el erotismo Digamos Uno de los componentes Principales Pero bueno Esperemos que todo salga bien Y que sea igual De divertida Y exitosa Y que genere Como esta controversia Que generó En muchísimas parejas De este país Y de otros En torno a lo que significa Justo El ser swinger El vivir La idea del intercambio De parejas Etcétera Que de eso va la serie Por si no la han visto Entonces bueno Ojalá que Contemos con el favor De su preferencia Al momento que Se estrene Amazon Prime Video Oye pero 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 bueno Oye pero si ¿Cómo le van a hacer? Digo Si en esa serie Todo el mundo está encurado Y besuqueándose Todo el tiempo ¿Cómo le van a hacer? Pues pruebas Yo creo Van a ser muchas pruebas De COVID Para que nadie salga negativo Yo creo O sea Pues Hay medidas de seguridad Por supuesto Todas Hay protocolos Que están haciendo Digo desde hace tiempo Para poder llegar De la mejor manera Pero creo que O sea El objetivo principal Es garantizar La seguridad De todo el mundo Y la salud De todo el mundo Entonces No solamente De los actores Sino de toda la gente Que participa en la serie Así que Pues estamos sobre eso Y bueno Pues habrá cosas Que sí se van a tener Que reescribir ¿No? Seguramente No No lo que tiene que ver Con esta línea erótica Sí lo que tiene que ver Por ejemplo Con algunas locaciones Por ejemplo Con la cantidad de extras Que puedan aparecer A cuadro Etcétera ¿No? O sea Sin sacrificar para nada Pues los Los móviles De cada uno De los caracteres De la serie ¿No? Entonces digo Pero mira Ya para cerrar Ahora sí Y volver al tema Friends ¿No? O sea Si tú piensas En cualquier O sea Al final El juego de las llaves También es como Una especie de sitcom En algún sentido Aunque no está hecha En foros Sino está hecha Completamente en locaciones O sea Pero al final También lo que hacemos En esa serie Es seguir la vida De ocho personajes En capítulos de media hora Pues no O sea Son ocho Son cuatro parejas Pues no O sea Digo Cuatro hombres Cuatro mujeres ¿No? O sea Y de alguna manera Friends Es como el tipo de serie Que siempre es un referente Para Para muchísimos productos posteriores ¿No? Y el juego de las llaves En algún sentido Es una derivación También como Como de esa misma idea Pues no O sea Como puedes contar Digamos La historia De ocho personas Pues no O sea Los avatares De estas ocho personas En términos Narrativos Y bueno No es No es más Que una derivación De una serie Seminal Digamos Modélica Como Como Friends Que al final Es un gran modelo De televisión Pues no O sea Y el juego de las llaves Pues replica Por supuesto Que fórmulas Que vienen De ahí En esta época De COVID ¿No podrían hacer Lo que pasó En el episodio final De la primera temporada? No Un capítulo como ese No Por ejemplo No Aunque el final De esta temporada Que estaba planeado Desde el principio O sea El final Que se escribió Cuando íbamos a empezar A filmar en marzo Va a ser el mismo final Con el que nació La serie Y por supuesto Como todo gran final Pues es la reunión De todos los personajes En un mismo espacio En este caso Un espacio Que también Sería igual de sorpresivo Como en el capítulo 8 Que era Pues esta suerte De gran juego de llaves Como un poco orgía Que era el final ¿No? Digo Pero el final De esta temporada También es un gran final De De muchas presencias En Al mismo tiempo En el mismo lugar ¿No? Un lugar que no Ese si no lo puedo decir Pero porque es el gran final ¿No? Digo Pero sí Un capítulo como ese Como el 8 de la primera Sería imposible Hacer ahora Pues estaremos Muy al pendiente De cuando salga Hay mucha gente Que está muy entusiasmada Por ver el juego De las llaves 2 Me acuerdo de tu cara En la foto Pues es que Maite Perroni Pues no No Es más ¿Por qué nos cuentas Las revistas que tenías Me contaste que tenías Unas revistas Por aquí las tengo Por aquí las tengo Nada más que no están Estaban todas pegajosas No, que te pasa Creo que no Eso me dijiste No mientas Me dijiste Están súper pegajosas No, no, no Eso sí Eso sí no Pero además Yo soy un profesional Yo no estoy Faneando Con la gente En En mi trabajo Entonces Pues no ¿Cómo iba yo a andar ahí Abrazando y tomando fotos Con Maite Perroni? ¿Qué te pasa? Cuando me habló Luke Skywalker ¿Se acuerdan? Que habló un día Cuando me habló Memo del Toro Este El Torito Mi amigo Mi mamá Mi amigo Don Torito Como dice mi mamá ¿Ves? Bueno, pero no los abrazo Y no nos tomamos fotos Con Guillermo Sí Pero bueno Es otro tema Ya nos vamos Ahora sí Oficialmente Este es el episodio más largo De lo que llevamos De este podcast Muchas gracias Por versátiles Somos versátiles Por versátiles Versátiles Terminamos hablando De orgías Normal En este En este podcast Algo Casual Como siempre La vida normal De todos Muy bien Bueno Gracias Roberto Se queda para la siguiente transmisión No se vayan Porque ahí viene Gaby Álvarez Con Roberto Con Charlie Brown Y con Pinocho Gracias a Gina Gracias a A toda la gente Que estuvo por acá Claudia Prado Que también nos está Mandando Unos fotos Extraños De lo que estamos Hablando de orgías Claudia, perdón Tú sabes que yo No, la persona mala Aquí es este señor De aquí al lado Claudia me conoce Muy bien Desde hace muchísimos años Así, pero Sabe que nos estoy mintiendo Desde luego Como tú no habías Ni nacido Así de plano Fin Hasta te callé Ya, vámonos Adiós Gracias Ahorita regresamos En unos minutitos Aquí en Facebook En vivo Y un abrazo Para la gente Que nos escucha En Spotify En YouTube En Apple Podcast Que ya llevaron Una hora y cacho De su día Escuchándonos aquí Hablando de Ingeniería de cosas Pobre Gracias a todos Hasta la próxima Gracias a todos Gracias.